Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos en esta celebración, como hemos dicho, iniciando las fiestas patronales, pero además una celebración especial de la dedicación y consagración, la dedicación de este templo y la consagración del altar. Toda la celebración es un mensaje único, es una catequesis sobre la iglesia, eso que somos nosotros, que formamos la iglesia, esa iglesia cimentada sobre los apóstoles, como hemos escuchado en las lecturas. Quisiera simplemente profundizar sobre lo que es la presencia de Dios, presencia de Dios. Cuando nosotros vemos en una ciudad, cualquiera que sea, vemos un templo, inmediatamente pensamos en Dios. ¿Sí o no? Pensamos en Dios. Porque un templo, en una ciudad, en donde quiera que sea, es signo de la presencia de Dios. Signo de la presencia de Dios. Seguro que podríamos pensar, y es que hasta hoy, después de 26 años, no ha estado presente Dios en este templo. Claro que sí, simplemente estamos actualizando, resarciendo un hecho, un símbolo, un símbolo, que tal vez se hizo, pero no hay constancia de que se hiciera, y nosotros queremos expresar este símbolo de la presencia de Dios en este templo y con este altar nuevo que vamos a consagrar. Presencia, la palabra es presencia. En el templo está Dios presente. En estos muros, en esta estructura, queremos la presencia de Dios. Presencia que va a tener, a reflejarse en tres, realidades. La presencia de Dios. Primero, en su palabra. El templo es para la predicación de la palabra de Dios. Dios. En cada celebración se proclama la palabra. Se proclama la palabra. Presencia de Dios en su palabra. Ahí tenemos ese gran signo. Y ahí tenemos esa gran presencia de Dios. Su palabra que se proclama cada día en este templo. segundo, la presencia en los sacramentos. En este templo se celebran los sacramentos, se celebra la fe por medio de los ritos sacramentales, los sacramentos. cada sacramentos nos lleva a vivir esa presencia de Dios que nos anima y que nos santifica. los sacramentos. Los sacramentos son los medios por los cuales Dios santifica la iglesia. Dios santifica a cada uno de nosotros. empezando por la puerta de los sacramentos. empezando por la puerta de entrada que es el bautismo. Presencia de Dios por medio de los sacramentos. se celebran los sacramentos. Si me dijeran que en un lugar o que en una parroquia no se celebra los sacramentos, entonces eso es motivo para cerrar esa parroquia. Motivo para cerrar esa parroquia. porque en una iglesia, en una comunidad, se celebra, se debe celebrar todos los días los sacramentos que son signo visible de esa presencia de Dios. y en tercer lugar, la presencia en la comunidad. Presencia de Dios en la comunidad. donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. así que cada vez que se reúnen dos o más, un pueblo como este, en nombre de Jesús, en esa comunidad, eso se llama comunidad, ahí está presente el Señor. así que son tres formas de presencia de Dios en un templo. tres formas. la palabra que se proclama, los sacramentos que se celebra, que es la celebración de la fe, y la comunidad celebrante, la comunidad que se reúne y que ora. tres presencia que nosotros debemos apreciar y que debemos impulsar. debemos impulsar. como comunidad creyente, nosotros tenemos que impulsar y valorar la presencia de Dios en su palabra, en los sacramentos y en la comunidad. esa comunidad que somos nosotros, la iglesia viva, la iglesia fundada por Jesucristo, sobre la base de los apóstoles. por eso damos muchas gracias a Dios y que esto lo celebramos ahora por este rito de dedicación del templo y de consagración del altar. Ave María Purísima. nos vemos muy bien Bien queridos hermanos y hermanas, celebramos este domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y lo primero que subraya a la oración que hacíamos antes de la lectura, es que esta fiesta nos llena de esperanza. ¿Y por qué nos llena de esperanza? Porque Jesucristo bajó de allí solo siendo divino. Bajó como el verbo, pero ahora sube no solamente como divino, sube como humano y divino. Es decir, la humanidad ha entrado en el templo santo de la Santísima Trinidad. Y ya esto para nosotros tiene que ser una gran alegría. Ha entrado la cabeza que es Jesucristo. El Cristo total, dice San Agustín, es la cabeza y el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo porque hemos sido renacidos por el agua y el espíritu en el bautismo. Formamos un solo cuerpo con esto. Un solo cuerpo. Y ya esto debe ser motivo de una gran alegría para nosotros. Por eso también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios pide tres cosas. Primeramente dice que el Señor nos dé espíritu de sabiduría. La sabiduría es uno de los siete dones del Espíritu Santo. Que nos dé espíritu de sabiduría para entender este misterio que sobrepasa infinitamente nuestra comprensión. Lo sobrepasa. Por eso necesitamos ese don. Un don de la grasa. Un don del Espíritu Santo. Que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y para qué? Nos dice para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llaman. ¿Cuál es la esperanza? Y resulta que la esperanza cristiana es una esperanza cierta. Es una esperanza que no defrauda. Las promesas de Dios pueden tardar, pero se cumplen. Se cumplen. ¿Y por qué se cumplen? Porque es Dios quien la hace. Y porque Dios es amor. Y porque una propiedad fundamental del amor es la fidelidad. El amor verdadero es fiel. Hasta las últimas consecuencias. Dios es fiel. Es fiel a su palabra. Es fiel a su promesa. ¿Cuál es la esperanza? Si entendiéramos esto. Entonces, verdad. No perderíamos los ánimos. En cualquier situación. Sino que todo lo contrario. Lo veríamos incluso como una preparación. Para entrar allí. A donde el mismo ha llegado ya. La esperanza a la que hemos sido convocados primeramente. Pero además también. ¿Cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? Que nos dé espíritu de sabiduría para saber. Para comprender cuál es la riqueza de gloria que Dios da a aquellos que le obedecen. Los santos fueron capaces de renunciar a sí mismo incluso. Porque entendieron este misterio. Cuando se entiende esto. Es lo que ha dicho San Pablo también en la carta a los romanos. Los sufrimientos de la vida presente. No se comparan con la gloria que un día se les va a manifestar. No hay comparación entre 50, 60, 80 años. Es verdad que por aquí vamos en un desierto. En un valle de lágrimas. Pero eso no se compara jamás con vida eterna. Eso es como una gota de agua en un mar inmenso. Como un granito de arena en una duna que se pierde la vista. ¿Cuál es la riqueza? Pero no solamente el tiempo. Sino también la plenitud de esa vida. La plenitud. ¿Cuál es entonces verdad? La riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Y tercero. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Dice el Señor hoy a los discípulos ¿verdad? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder. Todo poder. Y ese poder también el Señor nos lo ha comunicado a nosotros. Pensando en nuestra propia realidad sacerdotal. El sacerdote aunque es una persona débil, humana. Sin embargo ¿qué poder le ha dado Dios? El poder de perdonar los pecados en el nombre del Señor. ¿Quién puede hacer eso? Si no es por la gracia y la fuerza del Espíritu. El poder de hacer presente al mismo Jesús en la Santa Eucaristía. ¿Quién tiene ese poder? Pero ese poder también. Naturalmente no es un poder para humillar. Porque Jesucristo nunca humilla. Es un poder y una autoridad para servir. Para santificar. Para ayudar. Y ese poder lo podemos ver también en la iglesia. En el tiempo de la iglesia. Hoy es la única institución que tiene dos mil y pico de años. ¿Qué institución puede durar tanto tiempo? Si no es por la gracia y la fuerza del Espíritu. Por el Dios que camina con esta iglesia. A pesar de todas las dificultades y los problemas y las persecuciones y los pecados. Sin embargo la iglesia está ahí. Porque en definitiva está sustentada por una fuerza que está más allá de ella. Más allá de ella. El poder del Espíritu. Pero también el poder de la palabra. La palabra tiene un poder. Y ya con esto voy a entroncar también con los de los medios de comunicación. ¿Por qué la palabra tiene un poder? Porque la palabra primeramente informa. La palabra informa. Y la información es una forma también de poder. Y por eso hay que tener cuenta de cómo uso el poder de la palabra. No solamente por eso sino también porque la palabra. De eso voy a ser juzgado también. De hecho antes de recibir la Eucaristía. En el yo confieso pido perdón por los pecados de palabra. Pero la palabra no solamente informa. La palabra transforma que todavía es mayor. Transforma. Transforma el corazón humano. La palabra en definitiva es una persona Jesucristo. Y mucho más que eso. La palabra también interpela. La palabra no me deja indiferente. No me deja vacío. Y es por eso que hoy el Papa, con motivo de esta, del 57 aniversario de la jornada de los comunicadores sociales, de la comunicación, nos dice, hoy nos llama a comunicar de corazón a corazón, dice él. Y comunicar de corazón a corazón a corazón, significa comunicar desde la verdad y el amor. Y sobre todo los profesionales de la comunicación, nosotros también que tenemos esa misión, es misión fundamental de la iglesia. La palabra, hoy le dice Jesús a los discípulos, vayan y anuncien el evangelio. La palabra, la iglesia es por naturaleza comunicadora, es por naturaleza evangelizadora, es por naturaleza misionera. Pero también los que tienen esta misión en la sociedad, nos dice el Papa, comuniquemos con la verdad y el amor. Es decir, que la comunicación no obedezca al marketing, no obedezca al mundo del comercio, no obedezca a intereses particulares, sino que obedezca a la verdad y a la justicia, porque la injusticia se esconde detrás de la mentira. Se esconde detrás de la mentira, no caricaturizar la verdad. Y en ese sentido, dice, pone el Papa como testimonio en este mensaje para este día, el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Dice el Papa que el comunicador cuando habla desde el corazón, se mete en la situación. Se mete en la realidad. Y el que lo escucha o lo lee, percibe si está hablando de manera artificiosa, si obedece a intereses o si obedece a un sentir con la realidad con la que quiere comunicar. No percibe. Así también pone como ejemplo como los discípulos de Maús también entendieron a este amigo que se hizo incontradizo, que se metió en su situación de desilusión, de desesperanza y desde allí sanó sus corazones. Sanó sus corazones. Hablar desde el corazón. En este sentido también nos llama el Papa a los comunicadores, a los profesionales de la comunicación, a desarmar los ánimos que promueven no una cultura de paz y no de violencia. Hoy vivimos un mundo muy polarizado, un mundo muy violento, un mundo indiferente ante el sufrimiento y por eso hoy todo el mundo es un periodista. Pero cuántas veces en medio de la necesidad, en vez de ayudar y de ver en qué puedo contribuir a la solución de una situación, no a firmar un video y a inmediatamente a ponerlo sin medir consecuencias en las redes sociales sin saberse, sin medir consecuencias. No contribuir con esta cultura de violencia, con esta cultura podríamos decir de superficialidad, sino que las palabras, como dice también Pablo en la carta a los efecios, que la palabra no la use yo, que no salga de mi boca, palabra desedificante, palabra que destruya. Y hacerlo también, dice, con amabilidad, hacerlo también con bondad, con respeto, sin imposición, como una propuesta, porque la verdad, la verdad no se impone, la verdad se propone. Se propone desarmar los ánimos que promueven, los ánimos que promueven no una cultura de paz, sino una cultura de violencia. En este sentido, pone como testimonio al patrono de los periodistas católicos, San Francisco de Sales, el obispo de Ginebra, en el siglo XVII. Un hombre que era temperamental, un hombre que tenía un carácter fuerte, que se le tiene esa fama, pero se convirtió, le pidió al Señor que suavizara su carácter. Y se hizo un hombre de palabras tan amables, de palabras tan acogedoras, tan bondadosas, que llegó a penetrar, a lograr la conversión de mucha gente, porque lo oían con gusto. Me escuchaban con gusto. Hablar con el corazón, en la verdad y el amor. Bien, pidamos al Señor primeramente, esto que ha dicho San Pablo hoy, verdad, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, para conocer la esperanza, a la que el Señor nos llama, la gloria que nos promete, el poder, del cual el Señor nos hace partícipe, y que ese poder, que se traduce en la palabra, lo usemos, no para la violencia, sino para la paz. Amén. Amén. Aquí presente, todo el pueblo que nos sigue por los medios, dando gracias a Dios por estos 42 años de vida, de vida de iglesia, de vida de iglesia. Estamos en esta última semana, en esta séptima semana, que coincide con el novenario de Pentecostés. Nos estamos preparando para celebrar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y la celebración de Pentecostés es reafirmar nuestra fe en el resucitado, que es quien envía al Espíritu Santo. El resucitado. Confirmar nuestra fe en un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Dice la primera lectura, un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo y que nosotros sostenemos que está vivo. Que creemos en él, que él ha vencido la muerte, ha triunfado sobre la muerte y está vivo. Por eso estamos aquí reunidos. Y por eso también la vida de esta institución de la iglesia, UDECA, que transmite, que está llamada a transmitir este mensaje de vida. El mensaje de que Jesús está vivo. El difunto Jesús está vivo. El evangelio de hoy nos trae una pregunta, un examen. Diríamos que el examen final a Pedro. Estamos en tiempo de examen. Los centros educativos están de exámenes en este tiempo. Están preparando exámenes. Pues aquí tenemos, estamos de frente al examen final. A Pedro, Jesús, que le hace un examen final. ¿Y en qué consiste ese examen final? Una pregunta. ¿Me quieres? ¿Me amas? Como nos la hace a nosotros. Cada día. Cada día el Señor nos examina, nos pregunta. Si le queremos, si le queremos, si le amamos. Este es el examen final. También al final de la vida nuestra se nos juzgará, dicen los santos, dicen los místicos. Se nos juzgará sobre el amor. A Pedro se le examina sobre el amor, sobre su amor a Jesús, sobre su amor a Jesús. Esta pregunta, este examen, tiene dos elementos. Primero, la pregunta misma que conlleva una misión. Segundo, la misión. Pedro responde, sí, señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Segunda parte, apacienta. La misión. Si contestamos que sí, que le amamos, como Pedro, pues enseguida viene la misión. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Normalmente cuando reflexionamos sobre este evangelio, esas tres preguntas, la misma pregunta repetida tres veces, solemos pensar... La actualidad de la pregunta, la actualidad de esa pregunta que es, me amas, me amas, eso es lo que le interesa a Jesús. Y sobre esa respuesta de Pedro a esa pregunta, me amas, la misión que seguro que en Pedro, en Pedro, vuelve a él, vuelve a su mente lo que Jesús le había dicho. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, misión. Apacienta mis ovejas significa, toma en serio, toma en serio, toma en serio la misión de conducir, de pastorear la iglesia, de ser piedra, de ser piedra, piedra viva en la iglesia. Toma en serio, toma en serio, apacienta mis ovejas. Estamos hablando de una respuesta de amor que se dirige hacia una misión, misión de la iglesia. En Pedro está encarnada la iglesia. En Pedro está esa misión de toda la iglesia. Y en Pedro está representado todos los pastores de la iglesia. Y sobre esta misión y aquella que Jesús le repite, sobre ti edificaré mi iglesia, esta misión apacienta mis ovejas. Ahí está lo que es la sucesión apostólica, sucesión apostólica. Jesucristo fundó la iglesia sobre la base de los apóstoles, teniendo como cabeza, como piedra angular, Pedro, como piedra, como cabeza. Así que hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la confesión de Pedro, que responde a la pregunta, ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la misión confiada a Pedro y a los apóstoles, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Esto es fundamental para nosotros, los cristianos católicos, fundamental. Porque es sobre la base de los apóstoles, teniendo a Pedro por cabeza, que funciona la iglesia y que la iglesia realiza su misión. Es sobre la base de los apóstoles. Por tanto, este examen de Pedro o este examen a Pedro y que Pedro pasa sobresaliente, es también un examen a nosotros y que debemos responder como Pedro. Es también un examen a nosotros sobre nuestra condición de iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia fundada por Jesucristo sobre la base de los apóstoles. Y damos gracias a Dios por esa iglesia. Damos gracias a Dios por ser esa iglesia de Jesucristo. La iglesia cuerpo místico de Jesucristo. Estamos llamados también a profesar nuestra fe en esa iglesia. Cada domingo, cada fiesta, hacemos nuestra profesión de fe y decimos que creemos en la iglesia, una santa católica y apostólica. Y debemos fortalecer cada día esa fe, esa fe en la iglesia de Jesucristo, una santa católica y apostólica. Por eso damos muchas gracias a Dios en este día, damos gracias a Dios por esta institución de la iglesia que es UDECA, Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Que no se pierda eso, que no se pierda, Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Cada palabra esa, son cuatro palabras, tiene un significado y debe de vivirse ese significado. Unión que significa que estamos unidos, estamos unidos y estamos unidos en la iglesia. Unión de Emisoras Católicas, transmitimos mensajes, llevamos mensajes dominicanos, en la República Dominicana, emisoras católicas, católicas, en la iglesia católica. No se puede perder de vista este elemento, emisoras católicas, que es de la iglesia católica. Y eso debe de anunciarse y debe de revivirse cada día. Ave María Purísima.